En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, anunció la construcción de 320 nuevas escuelas de calidad para este año en Michoacán durante la entrega del Certificado de Escuela Digna al Jardín de Niños Antonio Talavera en Morelia. Yo quiero decirles que hoy, al entregar esta escuela, en realidad estamos entregando 254 escuelas dignas del Estado de Michoacán. Y esto ha sido posible básicamente por los padres de familia. Dio a conocer la ampliación del programa para este 2014. Que el presidente Enrique Peña Nieto me ha ordenado comentarles que este año vamos a construir 320 nuevas escuelas dignas en toda la equidad. Berenice Sánchez, presidenta de la Escuela Digna de la Institución, agradeció el respaldo de las autoridades, mientras que Vallejo Figueroa recordó que la escuela es una prioridad para todas las personas. Este es un programa de mantenimiento y equipamiento que tiene el objetivo de mejorar el estado físico de los planteles de educación básica. El funcionario federal estuvo acompañado por el Edil Moreliano, Wilfrido Lázaro, el secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, quienes conocieron de voz de Vallejo Figueroa las inversiones en este sector. Cabe recordar que el año pasado suscribimos un convenio entre el gobierno del estado y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa con una inversión federal de 168.430.000 pesos. El titular de la SEP aseguró será Michoacán uno de los estados con mayor beneficio del programa Escuelas Dignas en este 2014, llegando así a cerca de 574 escuelas en toda la entidad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.